Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy que a ti te festejamos te las cantamos así Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya la luz del día anunció Levantate de mañana mira que ya amaneció Hola Aquí estamos chelitos asados, peñas asadas, nopalitos Hola Aquí y hoy vamos a comer unas ricas hamburguesas Niñas ¿Cómo se la están pasando? Miren que rico Hola Chuy Coco ¿Cómo se la están pasando con el tejado? Muy bien Mira ¿Cómo se la están pasando con el tejado? ¿Cómo se la están pasando con el tejado? Los que sí están aquí para que ver vecinos que siguen viendo Felicidades ¿Cómo se la están pasando con el tejado? Voy a ver Mi